Ojo, usando mis labios, que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Que te olvidas, yo siento que me conociste y no te sorprendas Olvídalo en todo lo que es para eso, tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Porque te vi que quería las cosas que viven en ti Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar Piensa en mí, adiós, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, escala mi casa y pega la vuelta Que nunca más te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida mi chisto, que me conociste y no te deseas